Con la función Derretir podrás cocinar chocolate o mantequilla sin miedo a que se queme. Selecciona el fuego correspondiente a la función. Pulsa en el icono del Chef hasta llegar a la función Derretir. Al seleccionar una función de acceso directo, la placa mantendrá la temperatura constante. En el caso de la función Derretir, los sensores mantendrán la temperatura a 48 grados, el nivel óptimo para conseguir la Fendue perfecta. ¡Gracias!